hola me da mucho gusto estar contigo ahora vamos a empezar nuestra clase ya de alta costura haciendo el trazo del talle para niños esta es una gráfica de tallas para niños y aquí tenemos la talla 2 donde viene la medida de la estatura del pecho cintura cadera donde dice talle es el largo de talle la caída es la caída de hombro manga es el largo de manga total el largo de pantalón también y el del tiro esto es la talla 2 para niños y esta es una gráfica de la misma talla 2 pero ahora es para niñas que te dije que era un poquito más pequeño que los niños los niños son como un poquito más formidos que las niñas igual viene su estatura la medida de pecho cintura cadera el largo de talle la caída de hombro el largo de manga total el largo de falda el largo de pantalón y la medida del largo de tiro esto es para niñas y en talla 2 para empezar a hacer nuestro talle vamos a doblar nuestro papel esta vez está muy pequeño porque los talles estos son muy chiquitos recuérdate que vas a tener tu tabla de tallas esta por ejemplo es la talla 2 y dice que tiene el niño una estatura de 94 centímetros de alto de pecho dice 28 recuerda que todas las medidas que nosotros tomamos de circunferencia nosotros anotamos nada más la mitad ¿por qué? porque solo voy a hacer la mitad ahorita de un trazo y luego la otra mitad entonces si tú quieres saber cuánto mide completo mide completo 56 de pecho y es muy importante que tengas a la mano también una calculadora ¿por qué? porque vamos a ocupar la mitad un cuarto y un sexto de la medida de pecho esto lo vamos a hacer por ejemplo de esta medida de 28 yo por ejemplo pongo aquí 28 lo pongo entre 2 esto me va a dar la mitad entonces yo aquí puedo apuntar que una mitad va a ser 14 centímetros si yo por ejemplo quiero saber un cuarto entonces pongo los mismos 28 entre 4 y me va a dar aquí un cuarto que es igual a 7 entonces yo voy a poner un cuarto me va a dar 7 centímetros y también voy a necesitar un sexto igual pongo la misma medida de 28 entre 6 y aquí me va a dar es 4.6 nada más vamos a poner el primer dígito después del punto entonces un sexto me va a dar 4.6 y esas son las medidas que vamos a utilizar también de cintura vamos a ocupar también una mitad de cintura igual vamos a dividir 26 entre 2 y nos va a dar a 13 entonces aquí nosotros marcamos que una mitad me va a dar 13 ahorita para el talle nada más con estos vamos a tener pero así es cuando yo les diga vamos a ocupar una mitad un cuarto, un sexto esta medida que aparece aquí es la que van a dividir entre 2 entre 4 o entre 6 y bien para comenzar a hacer nuestro trazo del talle vamos a doblar un papel por la mitad yo le puse unas cintitas para que no se me levante y entonces vamos a marcar primero nuestra escuadra vamos a escuadrar voy a hacer esta vez con un marcador para que lo alcances a notar muy bien ok entonces vamos a hacer nuestra escuadra y aquí donde quedó el vértice va a ser nuestro número 1 muy bien entonces a partir del vértice y por la vertical de la escuadra vamos a marcar la mitad de pecho que esto nos va a dar nuestra profundidad decisa vamos a marcar mitad de pecho por esta línea la mitad de pecho entonces nos dio que eran 14 yo aquí voy a poner solo un punto y lo voy a escuadrar pegando mi escuadra sobre la vertical y tiro mi línea hasta acá entonces este va a ser nuestro paso número 2 y a partir del 1 también por la misma vertical voy a marcar yo lo que es la medida de largo de talle aquí donde dice talle me dice que tengo que dar 23 entonces yo voy a poner mi cinta y voy a marcar 23 esta medida va a ser el largo de talle igual pongo un punto pongo mi escuadra y trazo la línea este va a ser nuestro paso número 3 ahora a partir del vértice y por la horizontal vamos a marcar ahora un sexto de pecho que esto nos va a dar nuestra proporción del cuello del escote como proporción de escote entonces un sexto a mi me salió que me daba 4.6 también a ti te tiene que salir igual entonces vamos a marcar 4.6 esto va a ser nuestra proporción para el escote luego este va a ser nuestro paso lo voy a poner con este número 4 y a partir del número 4 vamos a bajar un centímetro y medio aquí vamos a marcar un centímetro y medio y esto lo vamos a escuadrar para hacer nuestra caja de escote también acá marcamos un centímetro y medio y aquí ya que quedó marcado juntamos los puntos del 4 el 5 y el centímetro y medio y entonces este va a ser nuestro paso número 5 ahora por la misma horizontal y a partir del número 4 vamos a marcar un cuarto de medida de pecho como proporción de hombro y aquí nos dio que un cuarto nos va a dar 7 centímetros entonces yo voy a poner aquí 7 centímetros y este va a ser mi paso número 6 y a partir del paso número 6 por la misma horizontal vamos a marcar ahora un centímetro más vamos a marcar aquí un centímetro este centímetro va a ser que nos va a dar la amplitud de la espalda y este lo vamos a escuadrar hasta la línea de profundidad de sisa entonces ponemos en el paso número 7 nuestra escuadra pegada en la horizontal y lo vamos a escuadrar hasta esta línea que es la línea de profundidad de sisa este fue nuestro paso número 7 ahora vamos a marcar la medida de caída de hombro esta la vamos a hacer igual de la cintura hacia arriba aquí nos marca que de caída de hombro donde dice caída esa es la caída de hombro dice que tenemos 21 entonces vamos a poner nuestra cinta en la cintura en 21 la subimos y la vamos a marcar este va a ser nuestro paso número 8 para formar el hombro vamos a unir el paso número 4 con el paso número 8 con una línea recta y la vamos a prologar de esta línea medio centímetro más hacia afuera entonces juntamos de aquí el 4 el 4 con el 8 y lo prolongamos medio centímetro más ahora aquí a la altura del paso número 2 y por esta misma línea es cuadrada vamos a marcar mitad de pecho más un centímetro como amplitud y lo vamos a escuadrar hasta el largo detalle entonces ponemos aquí nuestra cinta y vamos a marcar la mitad de pecho que nos va a dar 14 más un centímetro 15 centímetros ponemos un punto con este lo vamos a escuadrar hacia abajo hacia el largo detalle y este va a ser nuestro paso número 9 ahora mira vamos a formar de una vez la sisa que tiene que tocar este paso número 9 el centro más o menos de aquí y este punto en donde salió nuestro hombro para eso podemos juntar aquí con la misma regla esta curva que se junte a la mitad yo le hago así mira junto aquí esto le pongo aquí la mitad son 12 la mitad me va a dar 6 mira fallo por poquito entonces pones tu regla esta a que toque aquí en el 6 perdón en el 9 y en el centro y entonces te vienes formando lo que es la sisa y luego vas a juntar donde terminamos el hombro con esta otra parte de acá y de esta manera ya nos queda formada la sisa y ahora vamos a dar la mitad aquí vamos a poner nuestra cinta en el paso número 3 a dar la mitad de cintura más 2 centímetros para pinza esto nomás es cuando sea muy necesario como en talles ya de más grandes bien y como este talle es de talla 2 este no va a llevar pinzas ni nada de eso porque muchas veces lo ocupamos o más grande o más corto entonces así ya vamos a terminar este fue el paso número 10 este es una espalda de la talla 2 y así ya nos quedó terminado el talle de la espalda de talla 2 para niño este talle nada más es ahorita la medida del cuerpo todavía no tiene la transformación para hacer alguna prenda posteriormente vamos a ir haciendo todas las transformaciones necesarias según la prenda que vayamos a ir realizando y esto ha sido todo y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo que era bueno